En los montes de mi Cuba Así trabajan con tetos sin mucha sofocación Una vez en la cobija del bohío de mi tío Mataron varios judíos y empezaron a cantar Venga guano caballero, venga guano Que estamos en el caballete y hay que acabar temprano Allí se encontraba Dinde, Yulena, Nito y Ramón Y otros vecinos que eran muy buenos cobijadores Venga guano caballero, venga guano Que estamos en el caballete y hay que acabar temprano Cocinando estaba Julia con su criolio Sazón Y Nicolás dirigiendo y repartiendo el buen ron Venga guano caballero, venga guano Que estamos en el caballete y hay que acabar temprano Venga guano caballero, venga guano Que estamos en el caballete y hay que acabar temprano Apurece compañero, parece que va a llover Si no acabamos temprano, que tú verás, que tú vas a ver Venga guano caballero, venga guano Que estamos en el caballete y hay que acabar temprano